¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Chita aquí! En este vídeo me acompañan mi hermano Zahid y mi hermanita Lía. ¡Hola José! ¡Hola Lía! Amiguitos, hoy vamos a hacer huevos a tarines. Y lo que vamos a necesitar es huevos, vinagre, dos botes, tres botes y es todo. Con cuidado con los huevos, porque dicen bien raro. Vamos a poner el vinagre a 24 horas y luego van a estar para mañana. Porque 24 horas son mucho. Y luego después de 24 horas vamos a lavarlo en el agua. ¡Empecemos! Vamos a echar el vinagre en este frasco. Ahora vamos a echar el huevo al vinagre. Hola amiguitos, ya pasaron 24 horas. Ahora lo vamos a lavar con agua. ¿Quieren ver lo que pasa con el huevo? Vamos a ver el vinagre. ¡No! ¡ Muy bien! Ya vamos a lavar vamos a verlo. ¡No, no no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nos, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Es como! ¡Es como un lobo! ¡Listo! ¡Ya lavamos los huevos! Ahora los vamos a sanar y a ver qué pasa. ¡Ay, me sabe esto! ¡Me huevo! ¡Mira mi huevo! ¡Se hizo como blandito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se infló! ¡Suscríbete! 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 Mmm, baby, I don't understand this, poochie. Algo anda mal. ¡Sí! Así es como queda el huevo. Como pudieron ver a Lía y a Josué se les levantó, porque Lía lo aplastó y Josué lo hizo de muy alto. ¡Se me desvaló! ¡Se cayó y después se me... ¡Esto! ¡No, pez! ¡Plotó! ¡Lo haces, Lati! ¡Ay, qué chiquito caí! ¡Ay, qué chiquito caí! ¡Qué chiquito caí! ¡Qué chiquito caí! ¡Qué chiquito caí! ¡Si les gustó nuestro vídeo, dénos mucho más! Y compartan nuestros videos ¡Inscríbanse en nuestro canal! ¿Y quieren que nos damos un saludo a alguien? ¡Nos vemos aquí abajo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Giro aquí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!